Música Y que onda bandas, soy Ruedo Buenando Bikers, espero que se encuentren muy bien Y bueno pues amigos, hoy venimos aquí a este lugar que se llama Pues no se como se llama en la letra, dice Benelli Bueno no se ve muy aca verdad, pero El caso es que les platico rápidamente Venimos a comprar una moto, ya saben que moto es Venimos con una Pulsar, la 250, la NS La neta es que si le traemos ganas, a ver que tal funciona Va a ser prácticamente el sustituto de la Hyper 280 Entonces pues vamos a ver como nos va el día de hoy Por aquí tenemos una, voy a enseñar rápidamente Tenemos aquí la NS250, aquí la tenemos ¿Cómo la ven? Digo, no nos vamos a llevar esta Nos están preparando ya la moto Les comento rápidamente La neta es que en teoría tiene un poquito menos de poder que la Hyper Pero es inyectada amigos, pesa menos Entonces eso es un plus la neta Y suena que aquí tiene un buen de motos De hecho les voy a platicar rápidamente algo En esta sucursal, es la única sucursal que tenía estas motos Ni las Bayash oficiales tenían estas motos ¿Por qué? La neta no sé, pero está bien rarísima amigos O sea, vean, tienen una gama increíble de motos Creo que dice Benelli, pero no ve ninguna Benelli Pero tienen un montón de eventos Tienen unas cuatrimotos Tienen algunas, ah miren esta Dominar No la he visto con estas tiritas como de color gris Tienen las Pulsar 200 Venden también cascos Ahí está la nueva GT 700 Y bueno, pues tienen bastantes cosas No puedo ni pasar de aquí Esta cosa que está atorbando Decían ellos, vamos a ver que tal nos va el día de hoy Ah, bien, tienen esta de la pena aquí Ah, tú les comentaba Ahora sí está raro Porque ninguna Bayash Tienen lo que es la Pulsar 250 Más que aquí Y ellos no son exactamente de Pulsar Entonces, pues está raro Pero la neta es que donde tengan la moto Es donde vamos a ir Estuvimos preguntando en varios lugares Pero no tenían Ah, a ver qué está pasando Mi apellida está llamando la solicitud Ya estamos llenando los documentos para llevar Se ve que aquí llevan muy panes de Benelli, amigos Y bueno, pues les comentaba Si está muy raro que no tengan la moto como tal Obviamente hay muchísima Hay muchísima gente Ah, miren esta cosa, está bien perdón Hay muchísima gente, amigos No sé por qué hay tantos empleados Han de vender como loquísimos Porque hay un chingo de motos, eh Otra cosa A nosotros la neta es que sí nos queda lejos esta sucursal Que está en Xochimilco Nosotros somos de por... No les digo de dónde somos Verdad, mejor Pero algunos ya saben de dónde somos, ¿no? El caso es que... Ah, miren rápido Aquí están las marcas Aquí están las marcas Vamos a verlas rápidamente Ahí dice que tenemos Bueno, dice Michelin Dice Kiwi Han de vender Kiwi Motul, HJC HJC, Kiwi Michelin Ah, es lo mismo, amigos Es lo mismo Bueno, el caso es que Pues vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Amigos, esta moto no la conocía Creo que soy bien ignorante 502 Yo ando con la llanta Oye, este ve que está por esta moto ¿Qué es esta cosa? Uy, este matamatorio de aquí Esta es una Benel 502 Está bien raro, amigos ¿Saben qué parece? Ay, güey, no puedo pasar Parece una... Parece una Diabel Una Diabel nada más Que pues en versión pequeña Bueno, y tan pequeña El tanque está gigante, amigos No sé si es ya de 18 olitos O algo así Tiene un culincio Es chistoso Les digo, parece una especie Como de Diabel Obviamente marca Benelli, ¿no? Y al lado pues la Hyperosa Y transporte Hyperosa, amigos Ah, por si alguien quiere Pues ahí está la venta La Hyper, ¿eh? Para que sepan Bueno, pa, entonces ¿Por qué decidiste Comprar la NS250? Porque creo que tiene Mejores prestaciones Más fácil de encontrar En las facciones Ok Y por lo que trae, ¿no? Su ABS Ah, la ABS, sí ¿Adelante y atrás? Adelante y atrás Sí De hecho, es que tú me gustaría Estar más que yo, ¿no? De la moto Tiene la vez adelante, atrás Sí ¿Cuántos caballos de fuerza Tiene más o menos? 24 ¿Y la Hyper? Más o menos lo mismo Lo mismo Pero pesa más, ¿no? La Hyper Y es inyectada esta Ah, bueno, es así Porque la antes Sí gastaba mucha gasolina La Hyper, ¿no? Sí, sí, gasta mucho gasolina Ok Y además tiene Closha anti-rebote ¿A poco? Sí Ah, está bueno eso O sea, tiene Closha anti-rebote ABS, inyección Y tiene el tacómetro análogo Como me gusta Ah, ¿poco? O sea, ¿pero no tiene nada digital? Sí Además el puro tacómetro Es análogo Ah, perfecto Lo demás ya es Ah, está súper bien, ¿no? O sea, como muy racing Pero también tiene el tema De que está Oye, ¿sabes si tiene la marcha en Granada? ¿O eso lo vamos a descubrir? Eso lo vamos a descubrir No, no creo Pero no, no Eso lo vamos a descubrir Que marca primera Segunda Esta era padrísima, ¿no? Pero no sabemos O sea, que si las marca Ajá, sí Ah, sí, sí, las marca Ah, sí, sí, las marca Ah, ok, ok Porque dicen que la otra La 200 Ajá No los marcaba Y que esta ya las marca Ah, bueno, está buenísimo A ver, otra pregunta ¿Tiene la hora? Sí También es importante Sí, sí, también tiene Ah, no Con la hora Con la marcha en Granada Otra cosa muy importante Supuestamente vi que tiene pata central ¿A poco? Que es muy importante Porque para poderle Dar su servicio A la, este Para hacer un cambio de aceite, ¿no? O a la cadena O a la cadena Ah, está muy bien Bueno, amigos Pues ya vieron Es una buena opción La neta Y ahorita está de oferta ¿No? Está en 60 Y bueno Pues qué sé Cuánto van a subir, ¿no? Sí, pues por eso Nos decidimos A adquirirla Ajá Y no sabemos Creo que es una buena opción Porque Pues Bayash Más o menos Ha caracterizado Por tener buenas Bueno, sus defectos Como todas, ¿no? Pero Sí, sí Ya viste Y esa es una De conseguir las refacciones O accesorios Es más Un poco más fácil Eso sí Aunque ten en cuenta Que acaba de llegar esta moto Entonces Hay que ver Pero pienso que Los de los 200 A lo mejor Entre las palancas Y eso Pues sí Se pueden ser casi iguales Sí, yo también Creo que son muy parecidas Pues vamos a ver Cómo va con esta adquisición Pues se ve que va a ser Una mejora La Hyper cuesta ¿Cuánto? ¿64? Sí, 64 Está más cara que esta Entonces Pues yo creo que la competencia Va a estar bien difícil, ¿no? O sea Porque si lo pones así ¿Qué tú compras? La Hyper O la Pulsa Suponiendo Y bueno La Pulsa Tiene mucho tiempo, ¿no? Aunque sabemos que la Hyper Es una colaboración de eventos Que es realmente más tontes Realmente toda su calidad De la Hyper Es muy buena Sus acabados Es muy bueno Posiblemente hasta supera ¿A bayar? Sí En calidad, sí Puede ser La verdad Pero a lo mejor Si fuera Si fuera inyectada No lo hubieras cambiado Sí, no Sí, sí Yo también la he manejado Pero la verdad es que La calidad está muy buena Los materiales Todo está perfecto Pero como dices tú Si fuera inyectada Yo creo que no lo hubieras cambiado Y el ABC Ah, bueno Eso también Ayuda bastante Sí, sí, sí Híjales Por no tener inyección Porque la ABC Todavía aguanta, ¿no? Pero por no tener inyección Pues te vas a tener que ir Entonces ya saben, amigos Si por ahí alguien sabe Que quiere alguien a Hyper O sea, nos manda un mensajito Bueno, pues vamos por la compra Ya, amigos Ya está entrejada Ya Ángel Lo que les digo No me enches Va a llover, amigos Muita sea ¿Qué nos haces esto? La compra ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Cómo te accedieron aquí? Sí, sí Estuvo bien La verdad Estuvo muy rápido La tensión Pues estuvo bien Estuvo bien Estuvo bastante El mecánico bastante bien Bueno Bueno, explícame La entrega de la moto Fue rapidísima La neta Y bueno Pues no sé ¿Algo que quieras decir? Pues gracias por acompañarme Y vamos a ver qué tal Esperemos que hicimos una compra Esperemos que se haya El episodio de Wernando Biker Rueda en seguros Bye